Gracias. 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 Bueno, buenos días y pues también muchísimas gracias por la invitación y yo creo que por el honor realmente de poder estar aquí. Y yo creo que en ese sentido digamos este acto representa muchas cosas. Como tú ya decías, representa el reconocimiento de una figura histórica para Madre de Dios. Y yo creo que don Manuel Álvarez Sujena probablemente es la figura histórica más sobresaliente del siglo XX en Madre de Dios. Representa también el reconocimiento de una etapa de nuestra historia, de una etapa de nuestra historia como país, de una etapa en la que digamos muchos hombres de diferentes ideologías, de diferentes posiciones políticas, pues digamos soñaron un país mejor, ¿no? Soñaron un país mejor y en la medida de sus posibilidades pues contribuyeron a la construcción de ese país. De ese país. Representa lo que fue la segunda república española con sus luces y con sus sombras, pero que, bueno, como bien sabemos constituyó un momento singular de la historia de España. Un momento en el que, pues por primera vez, pues un liderazgo digamos constituido por diferentes tendencias, por diferentes visiones, pues se unían precisamente para construir un nuevo país. Un momento en el que representa mucho más que eso, ¿no? Mucho más que el reconocimiento individual, mucho más que el reconocimiento histórico. Representa un proceso, yo diría, de reconciliación. Representa un proceso a través del cual Madre de Dios se vincula con la figura de don Manuel. Y don Manuel, de alguna manera, a través de sus descendientes, regresa a Madre de Dios. Y yo creo que probablemente eso es lo más importante. Para mí este acto es un acto profundamente simbólico. Profundamente simbólico desde la reconciliación y también, digamos, desde el reconocimiento, ¿no? De lo que fuimos, de lo que somos y de lo que fuimos. Con esos claros, con esos oscuros, con esas sombras, con esos mundos, ¿no? Y en ese sentido, pues sí, de manera personal, yo quisiera hacer un profundo agradecimiento al Ayuntamiento de Manuel Lejos, a su alcalde, y también, digamos, por la oportunidad de participar en este homenaje. Y quisiera, digamos, recordar al, bueno, preparar estas palabras de que, bueno, cómo acercarse a la figura de don Manuel, ¿no? Y hay una escritora francesa, Marguerite Jules Senard, que decía que la vida de todo hombre, y por supuesto de toda mujer, es un misterio. Es un misterio. Entonces, cómo acercarse a ese misterio de la vida de don Manuel, ¿no? Y la mejor forma de hacerlo, más allá de los datos históricos, más allá de lo que el artículo refleja, yo creo que es a través de las conversaciones que durante cuatro años, Mercedes Álvaro de Cujena, su hija, me fue compartir. Y, como menciona en el artículo, Mercedes me narró la guerra, me narró el exilio, me narró la tormenta, y me narró también, digamos, esa búsqueda y esa ansia de regresar a las raíces y de volver a María Lejos. Yo conocí a Mercedes una mañana, una mañana, como decíamos ahora, de la Ciudad de México, que eso no es una mañana cualquiera, porque México probablemente tiene el mejor clima del mundo. Siempre se dice que la Ciudad de México tiene una primavera eterna. Entonces nos conocimos una mañana. Y una mañana en la que ella llegó, digamos, acompañada de diez o doce Álvaro de Cujena. Entonces, de repente, bueno, yo llegaba a ese encuentro, y pensando, voy a conocer a Mercedes, la hija de don Manuel, y ella, bueno, movilizó a parte de la familia Álvaro de Cujena, en este momento hay como cincuenta descendientes de don Manuel en México, pero llegó acompañada de doce o quince, ¿no?, de esos descendientes. Si recuerdo perfectamente la imagen en la que entraron en un restaurante en el que habíamos quedado, fue a los Álvaro de Cujena, que además, curiosamente, son rubios, de ojos azules, es decir, altos, era la piedra que en ese sentido fue un encuentro, ¿no?, muy interesante. Y en ese encuentro yo no sé qué pasó, es decir, no lo puedo poner en palabras, pero lo que sí sé es que ese vínculo se restituyó, es decir, que la sangre reencontró a la sangre, y fluyó, y fluyó, yo diría, furiosa, y fluyó de alguna forma valiente y asustada. Y a partir de ese momento la relación con Mercedes se convirtió para mí en una de las relaciones más importantes del mundo. Es decir, a través de esa narración de la historia personal, pero también de la historia nuestra como pueblo, como país, yo fui reencontrando una parte de mi propia historia. Fui completando una parte de mi propia historia. Y Mercedes tenía esa cualidad que creo que había heredado don Manuel de la serenidad. Y en esa narración yo jamás, jamás le escuché un tono despectivo, jamás le escuché un tono de rencor, jamás le escuché, digamos, una amargura, ¿no?, debido a la pérdida de la guerra, debido al exilio. Entonces, no. Ella narraba su historia y narraba la historia de nuestro país precisamente como lo que fue. Es decir, lo que fue. Reconciliada de alguna forma con ese destino. Entonces, bueno, me fue narrando las historias y las anécdotas más inverosibles y más, o sea, humanas, cercanas, ¿no? Por ejemplo, la infancia de don Manuel en Madrid. Y don Manuel, de lo que ella me contaba, que era, bueno, nació en Madrid, procedía de familias, pues, se maneja de toda la vida, recordaba esa infancia. Y la recordaba antes de, digamos, estudiar, de trasladarse al Instituto de Toledo, donde siguió sus estudios de secundaria. Y la recordaba con un amor y con un cariño que regresó al final de su vida. Porque durante muchos años, cuando llega a México, don Manuel no habla o habla poco de esa historia. Cuando al final de su vida queda ciego, es cuando recupera, ¿no?, todos esos recuerdos de Manuel. Y entonces contaba sus paseos de mula, contaba sobre la plaza, contaba de su abuelo Claudio, ¿no? Contaba de las hambrunas, contaba de su orfandad como niño, porque se quedó huérfano a temprana edad, y de la figura de su abuelo Claudio. Y yo creo que también, de alguna manera, contaba cómo esa experiencia del martidejo lo vinculó con uno de los procesos más importantes, precisamente, del proyecto republicano, que fue la reforma de la vida, ¿no? Él estudia, precisamente, porque viniendo de una familia, que no sé si lo podríamos definir aquí, está Marcial, que sabe mucho más de sus temas, de la burguesía local, una burguesía ilustrada, una burguesía que había estudiado, que había, digamos, tenido la oportunidad de acceder a estudios universitarios, pues, al mismo tiempo, se encontraba con una situación en la que, para poder él mismo llevar a cabo sus estudios universitarios, pues, su familia tuvo que tomar determinadas decisiones. Como era invertir en el mayor de la familia, lo cual, de alguna forma, el hermano mayor, lo cual, de alguna forma, a él le llevó, también, a sentir una responsabilidad hacia sus hermanos más pequeños, que, a lo mejor, no habían podido tener esa oportunidad. Pero, digamos, que eso lo vincula con, bueno, con la situación, también, del campesinado en España, o la situación, digamos, de, bueno, de lo que fue, luego, la compuesta y el proyecto de la reforma de la vida. Parte de Madrilejos, a muy temprana edad, porque va a estudiar la secundaria en el Instituto de Toledo, y allí tienen profesores que formaron parte de la élite española de aquel tiempo, como fue Julián Vestelio. Es decir, Vestelio fue uno de sus profesores en el Instituto, también, el catedrático Luis de Hoyos, que fue clave en la decisión de don Manuel de, posteriormente, seguir estudios de, digamos, como ingeniero de Toledo, ¿no? De Toledo pasa, una vez finalizados, con excelentes notas, continúa estudios ya universitarios, para ingresar a la escuela de ingenieros académicos, y finalmente ingresa en la escuela, continúa sus estudios, y sale de la escuela con el tercero, que hemos puesto la tercera mayor calificación de los estudiantes de aquella época. Y, curiosamente, inicia desde muy temprana su actividad política, ¿no? Es decir, ya es una vocación, digamos, temprana, la de don Manuel por la política, por la transformación social, por el compromiso, digamos, por su país. Y en ese contexto, cuenta una leyenda que creemos que es realidad, que en 1924, en el Ateneo de Madrid, conoce por primera vez a Manuel Azán, al que posteriormente va a ser presidente de la República Española. Y los presenta Miguel de la República, o sea, todas esas figuras centrales de la España de aquella época. Y él nunca abandonó el proyecto azañista, es decir, que acompañó a Manuel Azáñez en sus diferentes proyectos políticos, pero también después, ya en el exilio, cuando el propio exilio republicano, de alguna manera, se divide en dos tendencias diferenciadas, don Manuel se mantiene leal al proyecto azañista, y a sus ideales, y a sus principios. Y en ese contexto también se vincula con lo que fue la creación de la plataforma política Acción Republicana, que a mediados de los años 20, en el contexto de la dictadura de Primo de Rivera, va uniendo a varios de los políticos que más tarde tendrán un lugar central, un lugar central, en la Segunda República, digamos, en el proceso de transición de la monarquía a la República, en la Segunda República, y después ya en el exilio. Y hay una anécdota muy interesante en la que, bueno, don Manuel es también presidente de las oposiciones a la Escuela de Ingenieros Agustinados. Y en determinado momento, por una decisión que él consideró basada en los principios de la ética, tiene problemas personales directos con Primo de Rivera, porque se niega a, digamos, favorecer en el proceso de las oposiciones a un pariente de Primo de Rivera, y eso le atrae determinadas consecuencias. Hasta donde yo sé, tiene incluso que abandonar temporalmente, y tiene que, durante un periodo de tiempo, refugiarse, o, digamos, distanciarse del ambiente político en Madrid, y se retira al pueblo de Torrijos, si no recuerdo mal, que también en la provincia de Toledo, donde tenía un cuñado, que también era ingeniero. Posteriormente, digamos, se continúa con ese vínculo político, forma parte, es confundador del partido político que constituye Azaña, y que se presenta, digamos, que apoya el interrocamiento de la monarquía y la instauración de la segunda república. Y a partir de ahí, digamos, va teniendo diferentes cargos políticos. Al principio, durante el primer periodo republicano, es gobernador, es nombrado gobernador de Badajoz y de Zaragoza, y en Badajoz le toca, digamos, lidiar con uno de los episodios más críticos de la república, que fue el episodio de Castellblanco, si no recuerdo mal, donde se da un enfrentamiento entre la Guardia Civil y un grupo de campesinos, que finalmente acabará con la muerte de varios de esos campesinos, y que tendrá una escalada importante a la unión nacional. Posteriormente, ya, en la parte, continúa apoyando el proyecto hazañista y también es confundador de lo que va a ser Izquierda Republicana a partir de 1934. ...por 80.000 votos, más de 80.000 votos, diputados por la provincia de Toledo. E inicia, digamos, la andadura en el Congreso a partir de febrero de 1936. Es un Congreso que, como sabemos, va a ser corto, porque en julio estalla la Guerra Civil, lo que luego fue la Guerra Civil. Y a partir de ese momento, digamos, don Manuel continúa también, es decir, se mantiene en Madrid acompañando al gobierno republicano en sus diferentes etapas y en sus diferentes sedes. Pero yo creo que ahí será uno de los, para mí, uno de los episodios más conmovedores de la historia humana de Dom Manuel. Y es que él decide, con una forma de protección de su familia, enviar a la Murcia, porque se había casado con una murciana. Entonces envía inicialmente a su mujer y a todos sus hijos a una ciudad. Pero acá, al poco tiempo, sale en la Murcia para dirigirse, y es el inicio, prácticamente, del barrio, al sur de Francia. En el sur de Francia permanece un tiempo, pero luego la familia debe dividirse, y varios de los hijos, entre ellos, Mercedes, tienen que desplazarse hasta la Casa de España en París, que estaba cogiendo a esa, podríamos decir, esa pre-ola de españoles, de niños españoles y españolas, que ya al inicio de la guerra, como fue el caso de los niños de Morelia en México, empiezan, digamos, a abandonar el país. Y, en ese contexto, nuevamente, una vez que la Casa de España en París, financiada por la República, pues ve disminuidos considerablemente sus medios, tienen que desplazarse a familias belgas, familias belgas, que en Bruselas recogían a niños españoles. Y ahí, Mercedes cuenta una historia que realmente es impresionante. Y es que ella y su hermano gemelio, Manuel, llegan a dos familias totalmente diferentes, que estaban, además, divididas por el río. Ella vivía en una familia, con una familia judía, de judiente, y su hermano Manuel vivía enfrente del río, con una familia belga, no judía, pero, digamos, en una situación económica mucho más precaria. Entonces, ella escribía cartas, le escribía cartas a su padre, una niña de seis años, seis, siete años, le escribía cartas a su padre, donde le decía, Papá, tengo miedo de olvidar tu cara. Tengo miedo de olvidarme de cómo somos, de olvidar a mi madre, de olvidar a mis hermanos. Desde ahí, de alguna manera, incluso antes de la guerra, ya se inicia el exilio. Don Manuel, como ya digo, acompaña a la República en sus diferentes sedes, en sus diferentes, digamos, etapas y momentos, y, finalmente, una vez que, bueno, finalizada la guerra, sale con parte, una buena parte, del exilio republicano, de la élite republicana, sale a Francia. Y a esa edad, nuevamente, una situación que, humanamente, pues, es sumamente dolorosa. Y es no solo el exilio, sino que al llegar a Francia y reunificar a la familia, porque entonces, ahí ya, desde Bruselas, desde París, etc., llegando todos los miembros de la familia, en ese contexto, son internados en un campo de concentración. Y es en un campo de concentración a la espera, bueno, de qué va a ocurrir, digamos, con toda esa masa, toda esa población, que va creciendo el día a día de refugiados islamistas. El gobierno mexicano, yo creo que no es casual que el día de hoy sea lo que en México se llama el grito de vender. Hoy es el día más importante que en México, el 15 de septiembre. Yo creo que no es casual que sea hoy también el día de este homenaje a don Manuel, que en Padre de Dios. Porque el gobierno mexicano, que ya antes, a través de su consul, ya antes había empezado que previendo la pérdida de la guerra por parte de la República, ya antes, José Olleras y el consul mexicano había empezado a hacer la lista de los intelectuales, de determinados políticos, etc., etc., para convencer al presidente Lázaro Cárdenas en México de que México tenía que acoger al exilio republicano si la República perdía la guerra. Entonces, Lázaro Cárdenas apoya incondicionalmente la propuesta. Y México fleta el primer barco, el barco Sinalo, donde va a partir el primer grupo de exilados republicanos, dentro de los cuales esta buena parte de esa élite intelectual, política, etc. Uno de los grandes amigos de don Manuel, que además eran vecinos en Madrid en el Paseo Rosales, era precisamente el filósofo José Gavos. Y ellos parten juntos a la República, digamos, al exilio, y en el exilio mantendrán hasta la fecha una amistad familiar de generación en generación. Y yo recuerdo una anécdota de la hija de Laos donde me decía el exilio, por supuesto, la guerra fue terrible, el exilio fue espantoso, pero como niña, como niña, para mí fue una liberación. Y yo le preguntaba, pero ¿por qué una liberación? Porque mi padre, un filósofo, en Madrid no nos dejaba ir al colegio. Él nos mantenía en un sistema alemán, había identificado un sistema alemán de educación y yo y mi hermana lo que hacíamos era estar todo el día estudiando de acuerdo con el sistema alemán y el único contacto que teníamos con otros niños era con los hijos todos los niños. Entonces, de repente, llegar a México el sistema alemán, digamos, desapareció del mapa y empezó a llevar una vida normal, ¿no? Llegando a la escuela, vinculándose con otros niños. O sea, esa mirada de una niña, ¿no? Totalmente diferente, ¿no? Al espacio, digamos, o a las circunstancias dramáticas que la envolvían. Entonces, el Sinaya parte del puerto de Sète en Francia y llega al puerto de Veracruz y en Veracruz, digamos, el gobierno mexicano, pero el pueblo mexicano, lo recibe prácticamente como a héroes, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, se da todo un proceso de adaptación a México, pero un proceso que yo diría fue lento porque durante mucho tiempo los exilados no deshicieron sus maletas y eso me lo contaban en Feras. Pensaban que iban a volver. Pasaron varios años hasta que, bueno, ese regreso, esa vuelta se hacía cada vez menos probable. Pero durante muchos años, es decir, ni siquiera deshicieron las maletas. no quisieron asentarse en México. A don Manuel se le ofrece la creación de la Escuela de Ingenieros en Ciudad de México, en la Universidad Autónoma de México, que es probablemente la universidad más importante de la América Latina. Y don Manuel la rechaza precisamente porque dice, bueno, si yo me embarco en un proyecto como es la creación de una facultad de Ingeniería de Romano, que es un proyecto de largo término, no voy a poder finalizarlo porque voy a estar regresando a España. Ahí nuevamente yo creo que para mí es uno de los momentos más humanos de la figura de Romano. y es el profundo dolor y depresión por circunstancias que representaban por un lado el colapso de alguna forma de un proyecto político, de un proyecto social, por la pérdida digamos de la guerra, por el exilio, por esa pues la incertidumbre del exilio, pero también porque su hija mayor Aurelia muere a los 19 años prácticamente habiendo llegado a México. Y porque por otro lado él sabe que compañeros y que familiares suyos están siendo en algunos casos pues fusilados, encarcelados simplemente por el hecho de ser hermanos, parientes o compañeros. Y ahí me cuenta que les contaba a Mercedes que cuando Don Manuel escribía a España ni siquiera podía poner su nombre en los hombres porque poner el nombre implicaba poner en riesgo a la persona que recibía la carta. Entonces él utilizaba, como tenía cuatro nombres, era Manuel, Segundo, Isidoro, etcétera, utilizaba alternativamente esos nombres Ibar Sánchez o el Sánchez de Tembleque, es decir, como una forma de que esas cartas no fueran interceptadas y no pusieran en riesgo a las personas que las recibían. Entonces es una etapa, la etapa del inicio de México es una etapa sumamente dolorosa, sumamente difícil. Pero progresivamente, es decir, Anton Manuel continúa con ese vínculo con el gobierno republicano en el exilio, es presidente del Ateneo Salmerón, que es el que aglutina a buena parte de la intelectualidad y de la política republicana en México y luego empieza a trabajar como profesor de matemáticas en el Colegio Madrid, que es uno de los colegios que crea la intelectualidad republicana en México y digamos que representa un cambio fundamental para México en términos de abordajes pedagógicos, etcétera, etcétera. México no sólo ha hecho numerosos homenajes a los republicanos españoles, sino que ha hecho un reconocimiento continuo a la contribución que esos hombres y mujeres hicieron al desarrollo de México. Crearon facultades, crearon escuelas superiores, crearon colegios, etcétera. Y en ese sentido, el Colegio Madrid, no sólo para la intelectualidad y para los republicanos españoles, sino para México constituye una de esas aportes. Finalmente, don Manuel se retira del Colegio Madera de los 81 años, ya prácticamente ciego, y ahí se inicia la etapa en la que empieza a narrar y a contar la historia. Empieza a hablar de madrilejos, empieza a hablar de su infancia, empieza a hablar, digamos, de lo que fue su trayectoria antes del exilio. Y, finalmente, decide, una vez, en noviembre de 1975, una vez General Franco, digamos, fallece, don Manuel decide regresar a España. Pero, como hablábamos antes del clima de México, de la voluntad del clima de México, dice, bueno, después de tantos años no voy a volver en invierno, ¿no? Porque el invierno español, digamos, y a esa edad avanzada pensaba que le podría afectar su salud. Y, decir, voy a esperar lastimadora. Y, efectivamente, espera marzo del año siguiente, 1976, y ese año, y esa edad cuando compra, digamos, el millón para regresar a España, fallece. Yo creo que simboliza la figura de muchos de esos españoles y españolas que por determinadas razones pues tuvieron que partir, digamos, ante otras tierras y que no pudieron regresar. Y que por un lado mantuvieron un profundo amor a este país, pero por otro lado también tuvieron esa capacidad de reconocer y agradecer en este caso a México que como nación les recibió y les dio la oportunidad de seguir siendo y creyendo en lo que creían. Entonces, simplemente decir que yo quisiera más allá de don Manuel que es ese misterio, digamos, el misterio de toda vida, para mí este homenaje que mucho pues de homenaje a la mujer de Salva de Fulgur. Por las razones que comentaba, pero también por el hecho de que yo creo que de alguna manera ella representaba esa capacidad de reconciliación y esa capacidad de tender la mano más allá de las ideas políticas, más allá de las experiencias y de las dificultades. Y yo creo que bueno que eso es lo que de alguna forma estamos haciendo. Y para finalizar quisiera hacer pues una donación que de alguna forma Mercedes me informa. ella me entregó en México este libro, este documento que es la publicación de todos los discursos de don Manuel de la nueva refugina en el Congreso y que fueron publicados posteriormente en México. Donde bueno, al recorrerlo y al leerlo uno ve ese compromiso con en particular la reforma de la vida. Es decir, el tema que recurrentemente trae más como presidente de la Comisión de Agricultura en el Congreso don Manuel lleva al debate parlamentario con referencias en varias ocasiones a la provincia del Colegio. Pero yo estoy seguro que ella que eso es lo que lo que ella hubiera querido y es de alguna forma un símbolo de lo que de lo que ella fue de lo que don Manuel fue y del amor profundo más allá del tiempo y de la distancia a más lejos. Entonces, alcaldes, aquí. Gracias. Hay un pequeño recuerdo para la familia pero antes que vamos a presentar un poco el proyecto de la Comunidad. pero en niebla volando las huellas imaginando una más allá de toda certeza de todo ir y venir de toda apuesta de todo cimiento a clave y a cuerda de toda súplica de amor de toda bandera de toda torre todo burro de toda tierra de buena o mala de toda mala de toda libera de tantas tierras sin gente como gente sin tierra que los tenes las traen y las llevan. Aquí estamos no sólo para recordar no sólo estamos los que recordamos estamos los herederos del compromiso de los exiliados compromiso para trabajar para construir la sociedad un poco más justa. Acá en nuestras piedras con nuestras tiendas justo es el hombre que continuó a crear el Instituto Marculazo de la Vega que participó a crear y a formar en el colegio de la vida en México continuando lejos de atrás su vocación para trabajar en un lado tan importante como la educación. Justo está el nombre de quien su pueblo debió consumir en traer el agua a base de todo que indique el progreso desde el sitio de cerradas hasta los depósitos de los campos y el camino de las ciencias implementamos en nuestra estructura planta sabia que el caerdejo de 1928 justo es crear un parque para niños grandes y pequeños área de fuego y unión espacio de agua serena que no se muestra sino las plantas que hay en ella. Gracias. Gracias. El agua es la fachada que no se muestra es la fachada que no se muestra es la planta que hace de manera del parque se va a romper esta pared construyéndola a una nada se hará un pequeño canal que llevará este agua en la fachada trayendo gotitas que irán generando las plantas y que intentaremos que sean los chicos los adolescentes los que las planten porque el sistema es muy fácil de cantar y crear el parque es que se encuentra en la fachada también en la fachada al final del paseo de la fachada es una zona que el arbolito también es un parque pero se necesita recuperar y aparte está bastante preparado y lo que haremos será algo será un paseo que recoge también el paseo de los anitales y los juanjes de los puntos de la fachada pero también con el arco pero creando dos áreas para los niños pequeños y para las ganas es que quiero enseñaros quién eligió esos productos lo eligieron los niños de pequeña edad y los medianos lo eligieron ellos pasan en matamos a los mayores ejemplos de los productos con los precios ellos tenían un presupuesto tenían que llegar hasta ese presupuesto y curiosamente pasó a cambio se hizo durante la oncea semana verde con el de de los y ellos tenían un texto donde les explicaba que no había que se en el que no había nada de su geno y todo lo que tenía que responsabilizarse de su parte por eso lo hicieron aquí veis como los elegían al principio os tengo que preguntar que en realidad ellos eligieron los más baratos porque tenían miedo de que no llegaran presupuesto entonces los monitores desanimaron a que morían hacia un compensado pero solamente podían elegir los más baratos porque estaban sorprendidos de iglesia yo creo que a estos niños no se olvidarán que tanto cuesta el pato la zona que yo creo que es importante es que se está contando aquí es un espacio donde todo está accesible desde visualmente visto los árboles que existen ahora mismo que ya digo que no veo están que se van a mantener pero hay una cosa importante que se instala en un día como nosotros que no hemos tomado porque aquí se pueden sentar los diores y pequeños juntos y a mí me gustaría que se volviera a hacer lo que hace se hace que se cae las sillas de casa y no es mucho más lo mucho más está detrás en la cocina con los ingenieros pero vamos a contar ahora que es demasiado hay tan sencillo que le ha sido un buen día muchas gracias nos hubiese costado tenerlo ya acabado pero lógicamente la situación y también la complejidad del lugar en un sitio vacío y la complejidad ya existe un parque tiene muchas conversaciones que no esperábamos encontrar eléctricas o que no de parque justamente se va a quitar un montón de cuestiones y ha hecho que se 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 que en breve se empieza a iniciar los trabajos y que esté finalizado actualmente está dedicado a resolver pero la idea de recuperarlo y darle quizás la prestancia porque es un espacio muy importante para los mayegenses es un espacio de paseo de recuperar una zona que yo pienso importante cuando tengamos a favor ya os mandaremos fotos de ustedes y es cuando lo hayan tener para ganar lo que hemos de ser importante que llevamos también un pequeño detalle que sigue para para la familia a que apaga el movimiento más viejos para vosotros con una frase que quizás ha sido gracias a Luis por la que os tenéis un recuerdo de vosotros y sobre todo un sentimiento de que tenemos unos puntos típicos también aquí no 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 Gracias. 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 Gracias.